Instituto Superior de Formación Técnica Ingeniero Otto Krauss. Están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2013 para su oferta académica. Carreras de 3 años de duración, con títulos de técnicos superiores y de educación superior pública gratuita. Las carreras son Administrador Contable, Análisis de Sistemas Informáticos con Orientación en Administración de Redes, Turismo, Administración Pública con Orientación en Desarrollo Local, Bibliotecas y Archivos, Gestión de Mantenimiento en Instituciones de Salud, Comercio Exterior y Aduanas, Agente Sanitario y Promotor de Salud. Para requisitos e información, dirigirse a Calle Puerto Argentino número 61 del Barrio Hospital, en los horarios de 19 a 23 horas o al teléfono 380 44 29 338. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.